Va a sacar Rakitic. Luis Suárez esta vez en el primer palo. Arturo Vidal desde el punto de penalti intentando hacer un bloqueo al Englid. Le Englid atacando por la espalda de Arturo Vidal. Va hacia el primer palo. El balón para Bartra. Golpeola va a dejar dentro del área. Llega de cabeza Gerard Piqué. No puede colocar la pierna para el golpeo a Arturo Vidal. Si lo hace Leo Messi. Apertura de Messi. Rakitic Messi. Messi la pone. ¡No! ¡Golaz! ¡Ostraordinado! Extraordinario el golpeo de un malabarista. El Villamarri está en pie. Aplaudiendo a Leo Messi que marca un hat-tridge absolutamente excepcional. Golazo increíble. El toque de Leo Messi es el toque de un genio. El toque de un maestro. Y aquí en una tierra en la que se festeja el arte. El Betis lo festeja para inmediatamente cantar el nombre de su equipo. Se rinde la gente. De Ricardo Sierra a la exhibición de Leo Messi. Porque esos ritos de Messi, Messi, Messi que estábamos escuchando no eran solo de los aficionados del FC Barcelona. También de los aficionados del Real Betis. En pie prácticamente la totalidad del público del Benito Villamarín. Ovacionando ese tanto. El hat-trick de Leo Messi. Y 29 tantos en liga para el argentino. Qué maravilla de gol. Qué disparate. Es una barbaridad. Es una locura. A ver, Messi, cuando piensas que lo has visto todo en Messi, de repente todavía tiene margen de hacer una cosa que te sorprenda. Porque el toque magistral... Fíjense, la parábola que lleva esa pelota. El efecto, la colocación de Pau. Cómo lo ve. La altura para tocar por debajo del larguero y marcar un golazo descomunal. 1-4 en el marcador. Hactri de Leo. Y el estadio, lógicamente, ha roto en aplauso. Porque es que no se puede hacer otra cosa. Aunque te lo metan a tu equipo en el caso del Betis. Que aplaudir a los genios se les aplaude. Y ya está. Y no hay más. Aquí se festeja, como digo, el arte. Y hoy Leo Messi ha vuelto a dar un auténtico recital. Y este último pincelazo, este último brochazo, es la demostración de... Es que además Pau está... Un genio. No, no, está perfectamente colocado. Muy colocado, se la pone por encima con un toque magistral. Es una auténtica obra de arte. Pero vamos. Maradona marcó un gol aquel, te acordarás, a la Estrella Roja. Es una jugada algo similar. Más de cara, más de frente. Más de cara, sí, más de frente. Menos de costado. Y este es una barbaridad, llegando de más de costado, como dices. En fin. Bueno, pues la gente evidentemente no se va a ir aquí contenta por el resultado de su equipo. Porque a su vez le han marcado cuatro. Pero probablemente sí recuerden los unos y los otros.